preguntarte, ¿qué ha sucedido con la demanda interpuesta al representante artístico Jaime Sánchez Rosaldo de aquí para allá y de allá para acá? Pues de allá para acá no ha pasado nada, porque el señor, que yo sepa, no sé que haya actuado de alguna forma, ¿no? Ah, ok, nomás tú. Nada más yo. Y tú sabes, ustedes saben, porque lo he dicho aquí, que yo no es que estoy en pie de guerra, ni le deseo ningún daño al señor, ni lo quiero ver en la cárcel, simplemente yo me tuve que defender. Pero siempre, de alguna forma, esperé que él reaccionara y que dijera, a ver, a ver, vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a buscar entrar en un plan de entendimiento y de buena voluntad. Nunca se ha dado. Yo siempre he estado en la mejor disposición, pero pues no entiendo la postura. Ahora, entiendo que estoy en adelanto por una gira con el señor Napoleón, ¿no? El Napoleón y la señora Dulce. Ahora, tú dijiste, yo no devuelvo esa lana porque ya me la gasté en lo que haya sido. O en extensiones, en pelucas, en casas, o en calzones, o en lo que tú quieras. Así es. Es tu dinero. Pero si te dicen, oye, y la gira, pues vamos a hacer las lentas, ¿no? Estoy lista, claro. Con voz y ganas y todo. Con lo que sea, claro. Con todas las ganas y la mejor actitud. Y créeme que si yo lo veo al señor, yo no tengo por qué faltarle al respeto. Cometió un error, todos somos humanos. Si ponemos lo mejor de nuestra parte, podemos lograr que las cosas vayan a pasar. Oye, Dulce, y aparte está pasando ya la pandemia. En Estados Unidos y en Europa, ya a partir de ya se quitan las máscaras. Sí, 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 maravilloso. Entonces, yo creo que gracias a Dios, gracias a Dios vamos saliendo de esta. Entonces, yo creo que ese adiós a mi querido Napoleón se tiene que hacer. Y ese adiós con dulce, pues qué mejor aderezado el asunto, ¿no? Me encantaría, yo no soy una persona ni de pleito, ni soy rencorosa. Yo no soy rencorosa. Para mí, si me dan una explicación lógica y sincera, yo soy la persona que tengo la mejor actitud, no tengo broncas. Oye, Dulce, pero qué tan cierto es que a la par, él como tu representante, vendió fechas sin que tú supieras y a precios que tú desconocías. Pues sí, o sea, realmente, yo firmé con él un contrato en febrero. Él me apuraba para que yo firmara en febrero para poder firmar un contrato que ya había firmado en enero. Entonces, ¿cómo vas a empezar una relación con mentiras? Sí. Y además, pidiendo, después, cuatro meses después, me muestra un pedacito del contrato. Entonces, dices, pues yo no quiero un representante así. Yo quiero una persona que sea clara, que haga las cosas por así que derechitas, ¿no? Bueno, son errores y, pues... Pero, mira, ahorita intentemos... Yo quiero, ¿verdad? ¿Qué me meto? Pero intentemos salvar la bronca. De la demanda, o sea, gana Napoleón, hace una bonita gira, ganas tú, chambeando, evitando las broncas, completando el otro 50% y, sobre todo, se olvida una demanda y ganamos nosotros como público. Claro, le mando las asperezas. Yo no tengo ningún problema en escucharlo si él quiere platicar. Nunca le faltaría el respeto ni le voy a hacer un mal modo ni nada. Si él tiene buena intención, yo aquí estoy. Siempre he estado y mis abogados y todos. Lo mejor sería que nos pusiéramos a trabajar en vez de estarnos peleando. Yo pienso sumar, sumar y sumar. Y...